Es el Dios de Sobrenatural Sobrenatural Es lo así igual Dueño del cielo y más Sobrenatural Sobrenatural Abritas, abritas la eternidad Quieres ser el manantial Sobrenatural Dios en mi vida El Dios de los cielos El Dios de los cielos El Dios de los cielos Sobrenatural De la tierra El Dios de los cielos Mi sustento El Dios de los cielos Siempre te enoer El Dios Sobrenatural Sobrenatural Tú eres Eres Dios inigual Dueño del cielo y más Sobrenatural 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 Hola En mi vida eres Dios, te lo sieras Señor, te lo pares Señor, sobrenatural. En la tierra eres Dios, mi suceso eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. 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 De los mares, de los mares, y nuestro Dios es que, sobrenatural de la tierra. Mi suelo, mi suelo, mi suelo, mi suelo, siéntete, Dios, tú eres, sobrenatural.